¡Ole! Ay, tarratán, 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 tarratán El demonio, el demonio como es tan travieso En una arcancía se quiso meter Eso El demonio El demonio como es tan travieso En una arcancía se quiso meter Pa' robarle, pa' robarle los cuartos a mi suegro Que estaba ahorrando así a Mahomet A Maga y Noda, le da sin reír, le da sin hablar Y un pellico muy fuerte ya se ha volado Ay, zarapes, zarapes, zarapes Mamá, riñueles, targato Ay, zarapes, zarapes, zarapes Mamá, riñueles, targato Que se ha querido comer La carne que está en el platón La tras tarde se coló en mi casa Simpático cigarrón Y se lleva todo el día cantando Guirri, guirri, guirrigo A pasito la cigarrona Lo coge de buen humor Los dos ahuecan sus alitas Y hacen su nido de amor Cigarrona, una antona Quiere mucho cigarro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!